Y ahora vamos al tema de hoy, el significado histórico, político e institucional de la elección del 25 de febrero de 1990, considerada con muchos como un momento fundacional en la historia política de Nicaragua. Nos acompaña la doctora Rosa Marina Zelaya, entonces secretaria del Consejo Supremo Electoral que presidía el doctor Mariano Fiallo. Buenas noches, Rosa Marina. Buenas noches, Carlos Fernando. Felicidades por este programa que es tan visto por la población nicaragüense y la comunidad internacional. Te sigue mucho. Antes de conocer tus apreciaciones sobre ese día, lo que significó en la historia de Nicaragua y cómo ha evolucionado desde entonces el Consejo Supremo Electoral, trasladémonos al 25 de febrero de 1990. Le vamos a mostrar un pequeño fragmento del documental La Transición en los Años de Doña Violeta, una producción del equipo de esta semana, dirigido por Pedro Ramírez, con el apoyo de la Fundación Uno. Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional porque sólo así podremos tener paz y bienestar económico. Años factores se juntaron para que Doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato. Y entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos, tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero también se da como consecuencia de la lucha, de la resistencia nicaragüense y de los mismos nicaragüenses que se opusieron o que hicieron resistencia al sandinismo desde diferentes posiciones. Yo sentí una enorme confianza en el triunfo cuando a raíz de mi nombramiento como jefe de campaña a los tres o cuatro días hay una concentración en Juidalpa, la primera que va a Doña Violeta como candidato. Y en esa concentración, después que terminó el acto, se invitó a la gente a caminar, a marchar. Entonces esta gente comenzó a salir de su casa y a sumarse y se fue haciendo una marcha como de ocho, nueve cuadras que en aquellos tiempos era impresionante. La gente perdió el miedo cuando vio a Doña Violeta caminando en las calles. Y cuando a eso le sumamos, a los pocos días ya, las primeras encuestas de opinión pública, las que hacíamos nosotros con encuestadores costarricenses, vimos claramente que Doña Violeta le sacaba mucha ventaja a Daniel Ortega. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Te puedes imaginar, y tal vez ahora recordando un poquito hacia atrás, el drama, las tensiones, las enormes angustias que se vivieron en ese momento. Creo que por parte de todo el mundo, por parte de vencedores y vencidos. Nadie pensaba que por medio de unas elecciones una revolución popular pudiera perder el poder. Se daba por descontado que una revolución popular cuenta con los votos de los más pobres. Me parece que este fue un tremendo error porque la población no votó por clases sociales. Votó en sentido vertical, de arriba hacia abajo, y el voto partió a todos los sectores sociales. Y la mayoría simplemente decidió no continuar con el Frente Sandinista en el poder. El 26 de los Corrientes a las 6 y media de la tarde, tuve la visita de Daniel Ortega, presidente, acompañado de mi hijo, Carlos Fernando Chamorro, actual director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, para manifestar que él está en la mejor disposición de entregar el poder porque ya lo perdió mucho. Se tenía conciencia de la negociación. En esto hay que distinguir con toda claridad y con toda franqueza que uno era el punto de vista del equipo de la presidenta Chamorro y otro era el equipo de la 1, de la coalición de partidos. La diferencia básica consistía en que la gente de la 1 de los partidos tenía una posición más dura respecto a la intensidad de los cambios que debían de producirse y el momento en que estos debían de ocurrir. El acuerdo de transición tenía el propósito de facilitar precisamente el cambio de gobierno y se facilitaba en la medida en que las partes construían confianza entre ellas. Significaba llegar a acuerdos sobre aspectos específicos en el ejército, en la policía y en otros temas del traspaso de mando. El protocolo propiamente no creó problemas con sectores de la 1 porque el texto que salió publicado en los periódicos en aquellos días era un texto aceptable. Lo que sucedió fue que al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército no como ministro de defensa sino como jefe del ejército eso provocó no solo en sectores de la 1 sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo ¿no? O sea ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones decían pues que se vayan al carajo estos andinistas pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra habíamos ganado una elección dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. Esos son los momentos de lo que ocurrió el 25 de febrero y en los días posteriores a partir de ese momento se abre un complejo proceso de transición política pero hoy vamos a hablar un poco sobre lo que significó propiamente la elección para ubicar a los televidentes, a las personas más jóvenes ese Consejo Supremo Electoral que administró esa elección entonces existía la percepción de que era un Consejo que era una institución que estaba digamos que se inclinaba alrededor del gobierno de turno alrededor del Frente Sandinista. Bueno hay que recordar el momento histórico en que se producen estas elecciones ¿verdad? Hace 24 años, 25 de febrero de 1990 es un Consejo Supremo Electoral integrado por cinco magistrados presidido por el doctor Mariano Fiallos Oyangures e integrado por el doctor Leonel Arguello Ramírez el doctor Amán Sandino estaba también el doctor Guillermo Selva Arguello estos dos que en paz descansen porque ya no están con nosotros y Amada Pineda en mi caso yo era la secretaria del Consejo y tenía que estar presente en todas las reuniones del Consejo y el canal de comunicación entre el Consejo y los partidos políticos y la ciudadanía y de alguna manera con los aspectos técnicos Ese mismo Consejo había administrado, había rectoriado las elecciones de 1984 que son un antecedente importante es decir, una elección pluripartidista aunque en esa ocasión un sector importante posiblemente mayoritario de la oposición no participó, lo que entonces se llamaba la coordinadora democrática alegando que no habían condiciones Sí, aunque para estas elecciones de 90 hubo una ampliación de número de magistrados para la de 84 eran tres magistrados para la de 90 fue de cinco magistrados precisamente por esos resquemores que habían en la administración del Consejo a nivel de cúpula y del propio Consejo a nivel de técnico entonces se sumaron personas como el doctor Guillermo Selva Arguello que era del Partido Liberal Independiente y el doctor Amán Sandino que era del Partido Conservador perdón, y el doctor Rodolfo Sandino Arguello que era como un notable que se estaba integrando también ¿Cómo se entrelazaba con el sistema electoral nacional el sistema de observación internacional? Mucho se ha dicho que estas fueron una de las elecciones más vigiladas o super vigiladas por lo menos de la historia nacional y posiblemente en comparación con otros países de América Latina Pues absolutamente cierto si hubo una elección que fue observada internacionalmente fueron las elecciones del 25 de febrero de 90 además que era la primera vez que se daba en un país de corte de democracia donde no había la observación electoral internacional prevista pero conforme los acuerdos de Esquipula se dio esa petición además para el gobierno de Nicaragua y además hubo, si te recordás aquel diálogo nacional de los 21 partidos políticos existentes con el presidente de entonces que era el comandante Daniel Ortega y una de las peticiones que hicieron todos los partidos políticos es que hubiera observación electoral internacional y de hecho había como 400 observadores de la Organización de Estados Americanos y como 300 y resto de la Organización de Naciones Unidas sin meter el Centro Carter el NDI, el IRI organizaciones electorales que también se acreditaron como observadores y los mismos partidos políticos acreditaron simpatizantes de sus partidos o de correligios gironarios de otros países e incluso habían muchísimos periodistas nacionales e internacionales que la verdad despertó una curiosidad por una parte una inquietud por otra y fueron, a mi juicio unas elecciones totalmente históricas que marcaron verdaderamente un hito en la historia electoral y de derecho político en Nicaragua e incluso constitucional puesto que venían antecedidas de una revolución el 19 de julio de 1979 de unas elecciones en 1984 que como bien decías al inicio no habían querido participar la Coordinadora Democrática que eran tres partidos políticos importantes pero en esta elección del 25 de febrero de 90 todo el espectro político nicaragüense si participó la Unión Nacional Opositora estaba aglutinada por partidos políticos y dos movimientos que se le sumaron y lo que se hizo a pesar de que habían diez organizaciones políticas participantes prácticamente se bipolarizó la elección entre la Unión Nacional Opositora y el Frente Sandil políticamente era una elección prácticamente plebiscitaria hablemos de lo que ocurrió dentro del Consejo Supremo Electoral esa noche esa tarde del 25 de febrero los partidos políticos tenían cada uno sus propias maquinarias sus sistemas de encuestas o de conteos rápidos posiblemente a eso de las ocho de la noche por lo menos en la casa de campaña del FSLN era conocido de que el FSLN estaba perdiendo la elección la Uno sabía que estaba ganando la elección y había mucha expectativa sobre qué iba a ser el Consejo Supremo Electoral tomando en cuenta de que el presidente de turno estaba compitiendo que era el resultado había sido de un proceso revolucionario y la gente decía es imposible que si pierde la elección acepte el resultado o que ese Consejo Supremo Electoral digamos que el que nació con la revolución vaya a garantizar ese resultado en la medida que pasaban las horas y que no se conocían los resultados por parte del Consejo solamente algunos datos sueltos de algunas juntas había mucha incertidumbre en el país qué pasaba dentro del Consejo Supremo Electoral quizá yo me quisiera referir antes de llegar a ese momento cúspide algunos temas que para mí son bien importantes por una parte la campaña de educación cívica que organizó el Consejo Supremo Electoral fue a mi juicio también muy importante para el proceso porque era una campaña donde se indicaba de que se iba a respetar el voto del pueblo nicaragüense y que el voto era secreto es decir eran dos elementos que fueron bien importantes para que la gente perdiera el miedo a ir a votar porque se le iba a respetar el voto y que nadie iba a saber por quién estaba votando porque había algunos decían es que este es un voto del miedo y entonces va a perder el trabajo o le van a hacer algo si votan por un partido contrario al del partido de gobierno o al candidato de gobierno entonces eso es un elemento que me parece que es bien importante el otro tema de vital importancia es lo que ocurrió a las dos de la tarde del propio 25 de febrero de 1990 que hubiera cambiado la historia del país si se hace la petición del entonces candidato a vicepresidente de la república doctor Virgilio Godoy y que había dado una conferencia de prensa en un hotel de Managua donde decía que se estaba haciendo fraude desde ya porque la tinta no era indeleble porque se estaba desapareciendo del dedo pulgar derecho que era lo indicativo para poder votar y eso lo digo porque llegó el expresidente Jimmy Carter en nombre de los partidos políticos de oposición decía él porque había recibido esa queja de que se estaba haciendo fraude por el tema de la tinta ¿pero esa era una queja de Virgilio como candidato a la vicepresidencia o acaso era una queja digamos formal definitiva de la UNO? no era del doctor Virgilio Godoy pero el que trasladó la queja fue el expresidente Carter que llegó con amigos de él que estaban acompañándolo en su misión entonces lo recibió el consejo en pleno presentó el tema y fue como anecdótico el doctor Fialo volvió a verse inmediatamente su dedo y su dedo estaba perfectamente con la tinta indeleble yo me volví a ver inmediatamente el mío y el mío se estaba quitando realmente la tinta entonces después de una plática sobre este tema se llegó a la conclusión de que se iba a continuar la elección y que posteriormente se iba a analizar qué es lo que había pasado con el tema de la tinta y me pidieron a mí que fuera a mi junta a traer la muestra que se había utilizado para que se hicieran los análisis posteriores por cualquier eventualidad de manera tal que cuando yo llegué a mi junta receptora de votos fue una situación muy difícil para mí porque en la mañanita iba como secretaria de actuaciones en nombre del consejo había dicho e instruido a todos los fiscales y a las mesas de juntas receptoras de votos que de ninguna manera podía salir ningún material electoral y la tinta era un material electoral y yo la llegaba a solicitar y tampoco podía contar por qué la llegaba a pedir entonces fue una situación un poco tensa pero y finalmente lo que pasó fue que se estaba usando mala tinta es decir primero se limpiaba uno con acetona y se debía de limpiar con un papel y luego meter limpio de acetona en la tinta pero resultó de que la gente por pereza lo que hacía lo metía en la acetona y después lo metía en la tinta y la fue arralando como yo llegué después de almuerzo ya bastante tarde había empezado a las 7 de la mañana la votación entonces yo cuando yo llego yo lo hago perfectamente pero ya la tinta en sí mismo ya está aguada el doctor como pasó de primerito porque él venía de León para Managua él lo hizo perfecto pero bueno al final fue una decisión política seguir adelante seguir adelante pero lo que quiero hacer notar es uno de que había una enorme suspicacia eso como muy bien lo decías en relación a estas elecciones y que si se iban a administrar profesionalmente o no y lo segundo es que si se ha tomado una decisión en ese momento de suspender la elección mientras tanto no se supiera qué pasaba con la tinta pues probablemente la historia de estas elecciones hubieran sido diferente y y Gracias.